Queremos que por lo menos administren para el pueblo, no para familiares de compadrasco, que atiendan a todos. De esta manera, los pobladores de la zona residencial Natacha Alta, donde se ubica principalmente la Corte Superior de Justicia, reclaman la construcción de pistas y veredas a la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Obras. Este pedido viene desde el 2013. Estoy reclamando la construcción de las pistas y veredas, que hagan efectivo ya la oferta que nos hicieron desde el 2012, que nosotros presentamos un expediente por mesa de partes, el 3 de septiembre del 2012. Lamentablemente hasta ahora no estamos siendo atendidos. Ellos afirman que los niños y ancianos son los más perjudicados al inhalar el polvo producto de la arena que hay en Natacha. Además, los pobladores afirman que en esta gestión se comunicaron con la subgerente de proyectos, Caterina y Claudet, pero ella desestima su pedido. Está en gerencia de proyectos y no avanza nuestro expediente. No han hecho absolutamente nada el año pasado, menos ahora. Cuando hemos ido, hace cuatro días que hemos ido, y nos ha dicho la gerenta que van a ver si es que este año se puede hacer algo. Entonces nos están engañando prácticamente, no hay nada positivo. Nosotros queremos que nos digan la verdad, si es que lo van a hacer o no, porque no queremos ser materia de un engaño. Asimismo, los afectados declaran que por lo menos quieren que la municipalidad les brinde el código SNIP, con el que ellos podrán gestionar al Ministerio de Vivienda o a cualquier entidad pública el presupuesto para la ejecución de la obra. Aproximadamente son mil los pobladores de Natacha Alta afectados. Ellos manifiestan que de no obtener una pronta respuesta, seguirán exigiendo a la gestión del alcalde Lidia Espinosa que se cumpla su pedido.